¿Qué pasa? ¿Qué bonito fue conocerte por primera vez, mi amor? Por Dios te juro que a mi vida cambiaste de color Gracias yo le doy al destino Por darme felicidad Lo bueno tarda Pero llega Y eso es verdad Y para ti con amor Pino Cruz y su estilo Música Atraparé mi corazón Con tu sonrisa Aquí te canto Mi canción Música Y aquí me tienes Enamorado Ilusionado Por tu amor Y lo mismo sientes Música Y de mi vida Música No te vayas por favor Música 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 Música